Música Estamos aquí en la Fundación Cazará porque va a tener lugar nuestro 15º Encuentro Universidad de Empresa destinado a promover proyectos de investigación, desarrollo e innovación conjuntos entre empresas del sector TIC y grupos académicos. Este encuentro está organizado por el Área de Vinculación Tecnológica de la Fundación Sadovski en conjunto con su programa Seguridad en TIC. Creemos que la seguridad informática es un tema interesante para los encuentros de universidad de empresa porque tenemos por un lado un sector empresario pujante con empresas de primer nivel y por otro lado tenemos una academia muy sólida y lo que queremos ver desde el programa de Seguridad en TIC es más interacción. Los recursos humanos que se forman en las universidades salen sabiendo de seguridad informática menos de lo que nos gustaría a nosotros y nosotros queremos empujar un poco eso y al mismo tiempo avanzar con la formalización de los contenidos del saber de seguridad informática. Ya desde el estatuto de la Fundación Sadovski se habla de la vinculación entre la academia y la industria así que ese es uno de nuestros objetivos principales siempre y dentro de las cosas que hacemos para cumplir esos objetivos apareció hace algunos años este formato que se ha probado sumamente bueno que son estos encuentros directos cara a cara entre universidad y empresa. Eso sirve para cross-polinizar ideas entre ambos medios y juntarlos y ayudar a que las cosas que uno tiene a aportar al otro fluyan del sentido correcto. Nosotros pensamos siempre en el objetivo de la innovación en tecnologías de información y comunicación como motor para el desarrollo del país eso significa que el sector de la industria del software es un sector clave para eso y el conocimiento científico en las distintas áreas aporta muchísimo para esa posibilidad de tener una industria no solo más grande cuantitativamente sino cualitativamente. Gracias por ver el video.